Señor juez, tenemos que hablarle al país. Bolivia lo escucha. Adelante. En la final, la nueva generación va a depender de los legendarios y los legendarios van a depender de la nueva generación. ¿Qué quiere decir? Que la final va a ser mixta, va a ser por equipos, donde un hombre legendario tendrá que ser pareja con un hombre de la nueva generación y viceversa también con las mujeres. Por ende, va a haber un ganador legendario y un ganador de nueva generación compitiendo juntos. La final va a ser en parejas, no va a ser individual. Por ende, los equipos que pasen ahora dependerán de los legendarios y los legendarios van a depender de la nueva generación. Increíble lo que va a pasar en esta batalla, señores. Van a fusionar las generaciones. Los legendarios, como lo decía el señor juez, dependerán también del estado físico de nuestros gladiadores de la nueva generación. En esta etapa final, ahora sí, los colores toman fuerza. Nuestros gladiadores ya están listos para la batalla final. Sabremos qué equipo es el que llega a este día tan esperado por todo el país. Lo que va a pasar el día de mañana y el día viernes, el país será testigo. ¿Cuál de estos rostros estarán compitiendo para llamarse campeones de la sexta temporada de Calle 7? Y esta gran final ya tiene fecha, ya tiene hora y vamos a esperar a todo el país este sábado 6 de agosto. Ahí estaremos listos, ¿dónde? En el coliseo del municipio del barrio Santa Rosita. Ahí vamos a estar haciendo esta gran final en la ciudad de Santa Cruz. Los esperamos a todos ustedes a partir de las 10 y 7 horas a partir de las 5 de la tarde. Y lo que va a prometer también nuestro señor juez, más o menos en toneladas, en pesos, en estructuras. ¿Cómo estamos, señor juez? Harto fierro, por lo menos unas 5.000 toneladas. ¡Oh, por Dios! Así que usted no se puede perder una final increíble la que vamos a tener en esta sexta temporada. Y ahora sí, usted va a ser parte de ella. Señoras y señores, lo invitamos a que mañana no se pierda el programa.